Me despierto con un motivo Caminar junto a ti He decidido vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy, encontré mi identidad Vida, tú me das 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 Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Como el sol brillando en majestad En color trastomo la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Como el sol brillando en majestad En color trastomo la oscuridad Nuevo sol encontré mi identidad Vida tú me das Vida tú me das Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo vuelvo a entrar Eres todo lo que quiero y más